Para hallar la suma de los elementos de un conjunto, primero tenemos que expresarlo por extensión. Para determinar por extensión un conjunto, en este caso el conjunto Q formado por los elementos 6x-3 que pertenece a los naturales, tal que se cumpla toda esta condición. Siempre se comienza con la condición. Esto significa x más grande que 6, pero menor a 8. Y x que pertenezca a los naturales, o sea que ese número esté por acá. A ver, ¿qué valores cumple de los que están por aquí? Esto, que sean más grandes que 6, pero menor a 8. Solamente cumple el 7, ¿verdad? El 7 es más grande que 6 y es menor a 8. Otro número no cumple, por ejemplo el 8 no es menor que 8, así que x es igual a 7. Ahora sí, ya podemos hallar el valor de Q. Acá, ¿qué dice? 6x-3. Primero, 6x significa 6 por x, o sea 6 por 7. 6 por 7, 42. A 42 le restamos 3 y queda 39. Listo, solamente 39 queda como... Este sería el conjunto por extensión. Solo se probó con el número 7, porque 7 es el único número que cumple esto. Entonces, la suma de los elementos sería... A ver, vamos a sumar todos los que quedaron dentro de las llaves. O sea, solamente quedó 39, así que 39 nomás sería la respuesta final. Si es que hubieran más números, todos esos números se sumarían. Respuesta. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa. No olvides comentármelo primero que se sintió en la mente. Gracias.